El día de hoy, en compañía con la personería del municipio del Tambo, la Secretaría Municipal y la ex-hospital del Tambo Cauca, estamos brindando una asistencia técnica a todos los puestos de control instaurados por la comunidad en las diferentes veredas, con el objetivo de capacitarlos en las medidas de prevención y elementos de protección personal que deben portar tanto los del control, como los visitantes que llegan a la zona. Hemos visitado los diferentes puestos de control instaurados por la comunidad y se ha podido verificar que sí están cumpliendo con los direccionamientos y las normas establecidas por el ente legal. Dentro de nuestro resguardo estamos previniendo a la comunidad, estamos socializando sobre el COVID-19. También recomendarles a las personas que están en la ciudad y tienen familia dentro del resguardo, por favor se queden allá, no vengan a nuestro territorio porque dentro de nuestro territorio no van a tener entrada. Quédense en sus casas, cumplan con lo que está decretado para que igual no nos vayan a traer problemas a nuestro territorio. Somos muy estrictos y estamos muy exigentes, entonces los que están en las ciudades, que están en sus casitas, quédense en sus casitas. No le traigan problemas a sus familias ni problemas a nosotros dentro del resguardo. Y lo mismo a las comunidades de zona sur, de las negritudes, lo mismo la cordillera y para adentro, para lo que es fondas y todo eso. Todas estas familias están de acuerdo con lo que se está haciendo. Bueno, aquí estamos en el resguardo indígena, en la carpa, donde nosotros nos cubrimos de la lluvia, del sol, cuando hace mucho sol. Aquí estamos quemando el eucalipto, el incienso, como lo dicen, para espantar el germen y todo tipo de bacterias. Todo nos cubre de todas las enfermedades. Bueno, les invito a todos los ciudadanos tanbeños, acá del Cauca, que se queden en casa. Por favor no salgan por la seguridad de sus hijos, sus madres, sus padres y toda la familia. Porque ahorita estamos pasando por una situación muy ruda y les invito a que se queden en casa. En el día de hoy nos encontramos en compañía de la S. Hospital del Tambo, Secretaría de Salud, y en mi caso como personero municipal, haciendo una visita a los diferentes controles comunitarios que hay en nuestro municipio, verificando así mismo los procedimientos que están haciendo las comunidades, el resguardo indígena. A su vez, verificando el cumplimiento de los derechos de las personas, para que no vaya a haber ningún tipo de abuso y los controles se efectúen en el marco de la ley.